Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer, ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Zorman El Gamer Y estamos en un nuevo video, Zorman con un video muy pero muy especial Posiblemente sea mi video favorito Estamos en un video muy pero que muy hermoso Donde niveles de suscriptores nos van a poner a prueba Niveles con algunos con bajo porcentaje O sea, hay que tener mucho ojo y mucha concentración ¿Qué conseguiremos hoy? Lo veremos ahora Empezamos con 30 30 30 30 second speedrun with checkpoint O 36 speedrun Try to complete it without checkpoint Intenta completarlo sin checkpoint Pero ten mucho cuidado con el último salto Me da mucho miedo Dano Díaz Hola Zorman, me llamo Daniel Soy un suscriptor nuevo en tu canal En realidad como desde que salió el Mario Maker 2 Me dan mucha risa tus videos Siempre es algo fijo que tengo para mirar a diario Bien, grande Daniel, grande Espero que tus manos manales de cristal puedan pasarse mi segundo nivel a la primera y sin quejarse Muy bien Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar Ah, vale Hay que hacerlo al revés Ajá Ajá Pero claro, el problema de esto va a ser Hacerlo En la velocidad Ah, vale, pues ya tengo un checkpoint Ya tengo un checkpoint Y hay una prueba que dice de pasarlo sin el checkpoint Vale, primero vamos a ver Cuán factible es Cuán factible es hacerlo Con... Con checkpoint Y después vemos Un checkpoint Ese me ha engañado Me ha engañado Vale Ahí podía haber continuado No, vale No lo estoy haciendo rápido Estoy... Estoy analizando el nivel Tiene un 0,30% Estamos hablando de un nivel complicado Vale, vamos a dar prisa Huepa 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 Último Amigo Vale, vale, vale Este último Tienes que quedarte rebotando en el cabezón Vale, vale, vale Rebotamos en el cabezón Uy, qué susto Que me ha dado un susto de muerte No sé lo que ha pasado En mi cerebro era Alarma, alarma Algo está mal Alarma Vale, esta vez sí Alarma, alarma Perfecto Perfecto Oh Qué cabezón Ese último salto Es verdad Decía que tuviera cuidado Con el último salto ¿Cómo voy a hacer el último salto? No sé cómo hacerlo, ¿eh? Es sencillamente complicado A ver cómo lo hago Porque no tengo ni idea ¿Y si hago así huepa? No Claro Es... ¡Ah! Qué es troll Vale, vale, vale Vaya decía yo Digo Es muy complicado hacer ese salto Que había una nube debajo Vale Ostras, me pica un montón Una picadura de hace tres días Que seguramente era una araña Que no era una araña ni nada Era la araña de Spiderman Solamente que a mí no me da superpoderes Porque ya tengo los superpoderes de las manos Y no se puede Ya sabes que no se puede tener los superpoderes Si Aquaman le pica La araña de Spiderman No va a tener los poderes de Aquaman Y la de Spiderman Se... Crea como una inmunidad de... Bueno, no sé qué estoy hablando Buen nivel Muy buen nivel Hay que hacerlo en... Según la descripción había que hacerlo sin checkpoint ¿No? Venga, vamos a hacerlo sin checkpoint Ay, espérate Que este... Esto es trampa Esto es trampa trampal Hay que hacerlo así ¡Eh! 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 Es que lo he hecho muy lento Lo he hecho... Es que mi cámara tapa el tiempo Cero segundos O sea, 29, 749 Justo, justo, eh Pero quiero el récord Ya que estamos Vamos a hacer el récord, ¿no? Vale, mucha calma Porque voy muy bien Voy muy... Pero que muy bien Calma, calma Calma, calma Calma, calma Cal... Buah, buah Pedazo de récord, eh 25 segundos Y estaban 27 Muy bien Muy bien Lo he hecho todo perfecto Ha sido un nivel Hecho a la perfección Muy buen nivel Señor Dano Díaz Ahí tiene usted Mi maravilloso récord Y vamos al siguiente A ver qué nos traes Ojito, eh De 0,30 Que estaba el nivel Lo he dejado, eh Es que hay mucha gente Que lo he intentado, eh 0,55 Claro, es que hay mucha gente Que ha intentado el nivel Y... Y no sé por qué Porque no era tan, tan difícil Pero parecía que Costaba mucho Bueno, vamos al siguiente Continuamos con A la primera y sin quejarse Bien Speed de 20 segundos De Javiknight Qué nervios, eh A la primera y sin quejarse Me gusta, me gusta el título Este es el mail que nos envía Te mando Hola querido Zorman Te mando este Speedrun para tus grandes Y maravillosas manos Saludos desde Chile Nivel O sea, mensaje bastante sencillete Muy sencillo el mensaje Pero muy hermoso a la vez Muy, pero que muy Hermoso Venga Vámonos Vámonos Lo sabía Sabía perfectamente Que ese Es el último salto Tienes que La trayectoria Eso ha sido lamentable Vamos a centrarnos Porque estoy muy charlota Venga, nos centramos Ahí está Eh Ha sido todo Full Jams Todo ha sido Full Jams Todo ha sido Full Jams No he dejado De hacer No Explota Además lo acabamos de comprobar Ahora Explota tarde O sea, no tiene ningún sentido No No sé qué hacer Creo que hay que darle dos golpes Es trampa, ¿no? Hay que darle dos golpes A la bomba de arriba Es un poco troll Es un poco Ese último salto ¿Cuántos son? Tres Y el cuarto ya es Con Con fuerza ¿No? Vale Pues No, es que ese último Es complicadísimo Ese salto Porque tienes que coger ya Mucha fuerza Uy, qué lamentable Esa fuerza La tengo que coger En el último salto Está complicada la cosa Ahí está Ah Ahora sí No lo entiendo He estado haciendo Todo el tiempo Full Jams No tiene sentido Sentidal No entiendo Por qué antes Me salía Ahí Ah Hombre No hagas eso Amigo Qué cabezón Que le gusta El ensayo Y error Vale Pues ahora sí Que sale Por alguna razón Yo estaba haciendo Todo el tiempo Full Jams No entiendo Por qué Mira Me raya Me raya mucho eso Que a veces ocurre Y a veces no Me raya muchísimo O sea Me raya Lo que no podéis imaginar Pero Pero que estoy Completamente sacado De la partida No había visto Nunca algo así Jamás Lo estoy haciendo Todo el tiempo Con Full Jams Todo el tiempo Dejo pulsado Nada más alto Ya dejo pulsado El botón de spin Ahora sí Vale Aquí esto Es un ensayo Error Como la copa De un pino Pinal Está guay Este es el ensayo Error Vámonos Es súper difícil Coger la carrerilla De izquierda A derecha Y voy a tener Que hacer Un pequeño Impulso Ahí está Lo tenemos Lo Tenemos Espero que no Vale Vale Bien Bien nivel Muy raro El principio Muy raro El timing O sea Dependiendo del pixel En el que caigas O sea Tienes que caer con No sé Como Es súper extraño Al principio Muchas veces O sea Incluso Más veces De las que no Se chocaba Con Con los bloques Rojos Y no tiene sentido Si dejas pulsar Todo el tiempo El spin Lo lógico Es que siempre Tenga que Ser el mismo timing No al mismo tiempo Es bastante extraño Lo que ha ocurrido Pero muy bello Nivel Sencillito Y con un ensayo Error Muy importante Cosas que Quizás pueda retocar Nuestro amigo Javi Knight Para el siguiente nivel Hacerlo perfecto Muy bien Javi Knight Muy pero que muy bien Me ha gustado ¿Qué terminamos? Bueno no sé si terminamos A lo mejor hago un cuarto Depende de cuánto tiempo Me lleve este Juaneki Alecore SL El Juaneki es el que tiene el récord Perdón Alecore SL Un nivel para que te entrene Para que entrene mi Marioncita The Legend of Super Bomber Bros Vale va de bombas ¿No? Vale este es el mail Queridísimo Zor Superman Que bonito Dios galáctico De las santificadas manos Que nos protegen del mal Mi nombre es Alejandro Es de Chile Y te escribo este mail Para que juegues Mi humilde Pero poderoso nivel Sé que será un paseo Por el campo Pero ansío verte pasarlo Y que tenga tu nombre En el récord Posdata Ayer superé El récord De un tal JC En un nivel Nivelazo De un compatriota Juaneki Que es el que tiene El récord en este Y sentí lo que tú tienes Y me preguntaba ¿Dónde está tu récord JC? Ja 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 ¿Dónde está tu récord JC? Te dejo el ID Para que disfrutes Un saludo Grande Bueno vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Aquí hay un punto de guardado Extraño Extraño el punto de guardado A ver A ver Hay varios caminos Que me llevan a mi destino Veamos Vale Son como Tengo que entrar Por todas las puertas quizás ¿Cuándo está el récord? ¡Once minutos! ¡Once minutos! Pero ¿Qué clase de nivel es este? Vale además ha puesto el checkpoint Un checkpoint muy raro Porque lo he cogido ya Y ahora creo que no voy a volver a cogerlo No puedo volver Más vale que le dé a volver a empezar Seguramente A ver Opa Vale Tengo que coger las monedas Monedas monedales Esta primera prueba Es bastante sencilleta Seguro que habrá alguna Que sea muy complicada ¿Cuántas monedas son? Son tres monedas Sí Básicamente lo que estamos viendo Ok Veamos 11 minutos el récord Madre mía ¿Eh? Qué maldad Qué maldad Ajá Bueno Esto es paciencia pura Paciencia pura Vale Ok Menos mal que me has puesto las flechas Amigos Sin esas flechas No sé qué sería de mí En esta parte Vámonos Ya empiezo a entender Lo de los 11 minutos Lo empiezo a entender Ok Y a ver cómo será la siguiente parte Siempre En los primeros tries Siempre suelo tener Bastante más paciencia De lo normal Pero como muera Sin querer Ya me entra el rollo prisas Ya me entra la prisitis La sorprisitis 3000 Calma Calmal Siempre pasa lo mismo Los primeros tries Suelen ser Mis mejores intentos Vale Ok Ahora faltaría El número 3 Que claro La lógica me dice Que el número 3 además Con un punto guardado ahí La lógica me dice Que el número 3 va a ser La más difícil La lío Hay otra Hay otra espada De link Ya me puede la prisitis Ya me puede la prisitis Vámonos A ver ¿Qué nos cuenta aquí? Vale Ahí está Hay que volver por ahí Por la izquierda Ostras Por poco la lío Uff No es fácil Lo sabía Dale No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque tenemos una espada Ahí arriba Pap Pap Paran Tato contrario De hecho lo he hecho aposta Lo he hecho completamente aposta Ok Pues entramos Por la puerta De la llave Muy bien Sermansin Muy bien Paciencia Paciencial A ver cuánto le queda el nivel Muchos nervios Espero que no se me acote el tiempo Esa es otra No sería la primera vez Además normalmente Con los niveles de link Que suelen ser más largos De lo normal Ah vale Uh Ya hemos terminado Y en 11 minutos Está el récord Qué extraño Qué extraño Ha sido realmente sencillo A la primera Sí señor A la primera Bueno pues ahí tiene usted Mi récord Y te mando un fuerte abrazo Y os mando un fuerte abrazo A todos Y gente Tengo que informaros De que tengo un hermosísimo Vídeo De una tier list De Super Mario Bros De Super Mario Bros De diferentes videojuegos De Mario Bros Os lo dejo aquí Por si queréis Echarle un ojo Si sois fans También de Nintendo Y de Mario Porque es muy bella Esta tier list Y poco más gente Dadle a like Si os ha gustado el video Muy pero que muy importante Y por supuesto Suscribiros Si no lo habéis hecho Hasta la próxima gente Adiós Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook